¡Granada! Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de la folía Que yo te vengo a dar Granada, tierra es sangrentada en tardes de torros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Señor rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca alegrada, jugosa manzana Que me hablan amores Granada, maniola, cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que el amor de rosas Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, granada, tu tierra es sangrenta La linda mujer desangrentó Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, granada, tu tierra es sangrenta La linda mujer desangrenta ¡No!